Me conmueve mucho que ustedes, como lo pongo en palabras, el ver que las lágrimas están a flor de piel, carambas. No puedo ni hablar, créeme que me emociono muchísimo, ya le he hecho mi oso de ayer, quiero ver a Vicente en vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama usted? Sandra Arias. ¿De dónde viene? De Uruapan, Michoacán. De Uruapan, Michoacán. De Uruapan. ¿Pero por qué llora? De emoción. De emoción de verlo en persona. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad. Dios me la bendiga por tanto cariño. Gracias por estar, gracias por estar y Dios lo bendiga siempre, siempre, siempre. No, no, la verdad, ¿cómo están las cosas en Michoacán? Bien, bien, la verdad yo no, yo siento que la gente que anda en malos pasos, pues en malos pasos va a estar. Pero cuando uno anda en bueno, pues ya sería de malas que nos toque andando así, pero es tranquilo. ¿Vino a marchar? Sí. ¿Y la acarrearon? Ah, yo creo que sí, ¿verdad? Me dieron mi torta y mi frutti. No, nosotros con todo el amor del mundo, con Obrador siempre, desde que tus inicios ahí hemos andado con él y por convicción estamos aquí y ahorita vamos de regreso a ratito. ¿Por qué ver un medio cacahuatero, patarrajada, un medio chairo como sin censura y no ver a los grandes periodistas de México? Definitivamente tengo años, tengo años que no veo las televisoras, decepcionada completamente, de hecho no he sido nunca mucho de televisión, pero ahorita estoy yo con Vicente Serrano, con Toñito, con todos ustedes y con los personajes que entrevistan y todo eso, mis respetos, mis respetos. Gracias y espero que Dios, que el universo, que la vida nos siga dando la sabiduría para que estas lágrimas, para que nos sigamos mereciendo este cariño. Muchas gracias. Claro que sí, bien ganado lo tienen y merecido definitivamente. Definitivamente. Muchas gracias, que Dios me la bendiga. Gracias, gracias. Y arriba Michoacán, cuídense mucho, que Dios me la bendiga. Arriba ustedes también. Muchas gracias, muchas gracias.